hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo celda de la peli princesa déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el capítulo anterior nos encontramos con el cartero errante el cual con mi correa bastante raro aparte es que es algo peito y recibimos nuestra primera carta y después de entrar en el dominio de las sombras en las tierras de eldin encontramos con algo familiar el palo o la espada que le regalamos a talo el palo que tenía talo o la espada que le regalamos a talo y ahí se ahí ya percibimos el primer dolor que sólo era niño el cual era para detectar a los niños de ordón y si ese es el nombre del pueblo que de donde venía ya se me había olvidado por completo y después de derrotar a esos demonios de las sombras nos encontramos con algo interesante que podemos teletransportar nos a través de portales y sin más que decir vamos a comenzar como ven estamos como el fling y encima se les reportamos a dónde está el puente esto nos viene ni pintado como lo ves no teletransporto por qué no por supuesto muy bien un perrito obediente como lo han notado estamos en el en el bosque de farón con la forma de lobo ya hemos sido nos transportamos desde el dominio de las sombras para ir por un puente ahora sin más que decir nos vamos a la garganta de cacarico que hoy en minna puede hacer su papel una tercera mano le lanza unos rayos los levanta y luego admiren la magia de minna y se teletransporta y nosotros también ahora llegamos ya hemos regresado al dominio de las sombras el cual era y sigue siendo la tierra de Eldin pero sin la luz que tenía y aquí está el puente ahora sí problema resuelto y con mucha delicadeza lo colocamos así solito y ya 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 caída de mirna pobre wolfling con esa caída que te hizo ya me lo imaginaba jiji ya que el poder de las sombras es increíble llámame cuando vuelvas a necesitarme te seré útil para encontrar otro lo que lo que buscamos ¿no? vamos deprisa listo hay que mirar el mapa porque hasta soy capaz de perderme incluso hasta soy capaz de perderme seguimos el olor el olor va serpenteando va ser serpenteado un momento aquí debe haber corazón o algo por decirlo sé que me estoy desviando del camino pero a ver o encontramos dinero o encontramos corazón sí bueno tenemos vida 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 ahora sí sigamos el sendero vieron como rebotó Midna Midna estaba tranquila ahí y nosotros aceleramos y hacemos rebotar a Midna apuesto que debe haber algo para escapar no necesito la percepción para esto ¿qué hacen estos tipos? es como si intentan encerrar algo tras esta puerta o quizás impedir el paso desde el exterior me da que parece que merece la pena entrar ¿no crees? pues por supuesto y ahí se nota no se necesita la percepción pero que así seguir el olor al niño pasamos de largo y adentramos mira como rebota hay veces que el emulador tiene días buenos y días malos y hay veces que la grabación me sale bien o me sale mal y si entramos a una ciudad la de Cacarico y aquí está invadida por monstruos de las sombras los cuales tenemos que darles una paliza ahora bueno bueno ataquemos al que está solito está muy alejado así que a ese le doy a dar un trato especial uy listo aquí tienes tu trato especial ustedes bueno como están juntos voy a darles un trato diferente adelante y acabamos con los demonios de las sombras y si fuera poco abrimos un portal al ir a Cacarico cuando queramos pero si estamos en forma de lobo claro aquí está el espíritu de la luz el el transformado en bestia de ojos y arcos en el dominio de las sombras venid por aquí y listo primero vamos a donde está ese espíritu de luz el cual está a hablar soy un espíritu de luz héroe elegido por las dosas buscad mi luz hecha rocío la luz que me arrebataron me arrebató el mal y ponedla aquí otro racimo de luz y este es el segundo ahora cazar bichos cazar bicho habla habla ya lo hemos leído en en el bosque de de farón no hace falta los insectos de las sombras son la forma que ha adoptado el mal al ser tocados por la luz en el dominio de las sombras esos insectos son invisibles como como los demás seres de vuestro mundo de luz de la luz con 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 último aliento os marcaré en el mapa los lugares donde se esconde mi luz guardaos los seres de la sombra os persiguen y ahora bueno ya tenemos así ahora ahora nuestra misión es ir por los insectos empezamos por acá aquí no podemos entrar así como así tenemos que buscar algún sitio donde escarbar o donde montarnos donde saltar más que decir eso un sitio donde montarnos bueno ese sería ideal lobito se puede subir por aquí bueno ahora saltamos y ahora caemos uy aquí vamos a percibirlos aquí viene la cinemática aquí nos encontramos con los niños de ordon y van alo y vean y donde estará aquí está al lado maldición no puedo ver desde aquí a esos monstruos negros seguro que se han escondido al acecho de su próxima víctima dentro del templo no corres ningún peligro tranquilízate no se yo si los monstruos nos van a dejar aquí tranquilos no les han hecho nada las sombras ni un mísero no les han hecho nada las bombas ni un mísero rasguño tal vez este templo no aguante mucho más en cuanto se les ocurra atacarnos nos pasan por el colmillo a la vieja del bazar le atacó una bestia y toda la gente del pueblo se fue a ver qué pasaba y qué pasó pues que cuando llegaron no había ni rastro de la vieja solo dos monstruos sabéis lo que eso significa no dentro de poco vendrán y nos convertiremos en cállate bueno callaros ese tipo habla más de lo sí que habla mucho muy hablador ese tipo y se pone la máscara leonardo aquí corremos peligro no hay ningún sitio donde podamos escondernos hay un sótano un sótano ahora lo dices dime ahora mismo dónde está la entrada del sótano está hecha para abrirse cuando se prendan todos los candelabros candeleros yo que tú no lo haría con mechas cuando mi padre me mandó a echar un vistazo en el sótano insectos horribles parecidos a los monstruos de fuera y ese mejor no mejor no me arriesgo no llores todo se arreglará mjp vendrá a ayudarnos ese niño si que cree mucho en nuestro héroe ese de iván si que les da esperanza a ellos tengo ese presentimiento bueno que nos han dado un dato interesante los niños sabrían que vendrías a rescatarlos eres su héroe estás aquí mismo y nadie te ve pobrecito recuerda que eres el elegido solo por eso no te has perdido un animal como ellos o peor aún el monstruo nadie puede saber lo que estás haciendo estás destinado a ser un lobo solitario odia a la princesa Zelda si quieres descargar vida en alguien ella fue quien eligió esto ocurriera se puede entrar en el sótano encendiendo los candeleros curioso mecanismo solitario héroe ahora que hacemos jiji bueno lo mejor vamos a una vez que ya hemos acabado con el insecto en las sombras lo vamos a dejar por hoy el resto oye a ver si no si dejas de tirarlos encendemos el primer cabrón del labro segundo vaya el mecanismo si milta tiene razón curioso mecanismo el que tienen oye pueden ah claro no no lo encendido me pregunto por qué encendió primero estos voy a encender ambos lados por si las moscas ya están encendidos solamente nos falta el último a ver si no ramos un what por que no se enciende ya está bueno yo pensé que se apagarían en un corto periodo de tiempo pero bueno vamos al sótano luchamos contra el primer insecto de las sombras y ahora sí le damos un buen gol paso a esos insectos hemos desecho esos insectos horribles ahora vamos a salir al cementerio eso yo creo que puede subir por aquí salto y no salimos en un pozo estamos en el cementerio oye oye bueno aquí hay un insecto porque no aprovechar y acabar con ese insecto trasero oye estos murciélagos cancinos necesitaría que esos murciélagos nos dejaran en paz ahora ahora sí acá vamos todos mis viejos ahora oye oye ahora sí un punto porque fallaba antes porque no hacerte el golpe ahora sí vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete este video todos los días te cuento hablar yo a mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a historias de terror con un con willy mati 309 y garry 7 nada muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau